Una forma de estudiar las confesiones reformadas sería considerar los países uno por uno y luego seguir en cada país y el desarrollo de ese país. No lo vamos a hacer así. El orden de nuestra consideración es cronológico. Vamos a tomarlos cronológicamente. Y aquí tenemos después de la confesión escocesa, vamos a viajar a los países bajos y considerar la confesión belga. La Reforma, vamos a dar una pequeña introducción a la Reforma en los Países Bajos y luego ver cómo entró esta confesión, cómo se escribió. Las ideas pueden apreciar la geografía de los Países Bajos y que está cerca de Alemania, donde está el doctor Martín Lutero y está cerca también de Suiza, donde está trabajando Juan Calvino, difundiendo sus ideas. Y las ideas luteranas y las ideas calvinistas infiltraron los Países Bajos de lo que llamamos hoy en día Holanda y Bélgica. En esa época, el área era de diecisiete provincias. No eran países en sí, eran diecisiete provincias autónomas unidas por un gobierno federal débil. Otras cosas han escuchado de Erasmo, de Siderio Erasmo, un gran humanista del Renacimiento. Él había publicado obras... Ah, él era de esa zona. Él era, dicen de Rotterdam, así es. Entonces, él había publicado obras satíricas criticando la iglesia romana, aunque él siempre era un católico romano. Pero esto como debilitó la autoridad de la iglesia romana en los ojos de algunos. Un movimiento reformador dentro de la iglesia romana se llamaba Los Hermanos de la Vida en Común. Los Hermanos de la Vida en Común prosperaba en esa región y era permitido ese movimiento. Entonces, había un impulso reformador en esa zona. Y además, algo que es muy interesante, la Biblia había sido traducida en flamenco antes de que Lutero hubiera nacido. Interesante, porque hubo una explosión de traducciones después de la reforma, en la reforma y después, pero esto fue antes de la reforma. Entonces, en un sentido, los países vacos estaban más preparados para la reforma que otras zonas. Carlos V controló los países vacos durante la reforma. Él fue el emperador. Y él era originario de ahí. Entonces, él era de ahí, todavía controlaba esa zona. La región que llamamos Bélgica tiene la distinción de tener los primeros dos mártires protestantes, dos monjes agustinos. El sucesor de Carlos V, Felipe II, él era, pues, él heredó los países vacos como parte de su dominio, pero más que nada él era un español. Y visto por los de la región de los países vacos, visto como un extranjero, visto como un español. Y él cometió una serie de errores tácticos. Él instituyó una serie de medidas que enojaron a los que llamamos hoy en día, pues, los holandeses, los belgas. Instaló casi puros españoles en la administración. Incrementó los impuestos. Estacionó muchos soldados españoles en la región. Y también instituyó la Inquisición, la que llamamos la Inquisición Española, ahí, con el resultado de que mataron a miles de personas. He escuchado diferentes números, algunos exagerados, cien mil, pero por lo menos seis mil personas mataron en la Inquisición. El resultado fue una guerra de independencia que duró ochenta años. A principio, eran todos contra los españoles, pero Felipe logró dividir el norte, las provincias en el norte, de las provincias en el sur. Y después de algunas victorias españolas en el sur, los protestantes huyeron al norte. A principio, las provincias del sur eran más protestantes que las del norte, pero cuando los españoles ganaron victorias en el sur, como refugiados, huyeron los protestantes al norte. Y luego, Guillermo de Orange, él fue el héroe de la independencia de los países, las provincias en el norte. Él moldeó, él unificó las provincias del norte en una nación sólidamente protestante, mientras que el sur se convirtió, o más bien se quedó, más católico. Entonces, hubo esta división entre Holanda en el norte, aunque empezó con otro nombre, y Bélgica en el sur, protestantes en el norte, católicos romanos en el sur. La reina Isabel, o Elizabeth, de Inglaterra envió tropas después del asesinato de Guillermo. Felipe II logró que mataran a Guillermo de Orange, y Elizabeth, ella apoyó con algunas tropas. Sin embargo, la derrota definitiva de la Armada Española en 1588 aseguró la independencia de Holanda. Esta historia es interesante porque los españoles, con su naval impresionante, estaban viajando ahí, entre el continente e Inglaterra, para llegar ahí, para atacar a los holandeses desde el mar. Pero, pues, los ingleses, ayudados con el clima, derrotaron la naval mejor del mundo, la más poderosa, y la derrota de esa, se llama la Armada Española, aseguró la independencia de Holanda, la cual se logró oficialmente hasta la paz de Westphalia en 1648, oficialmente hasta 1648. Pero los holandeses y los españoles, en la época de la colonización, llevaron su guerra a todo el mundo, y llegó a ser un tipo de guerra mundial, porque los dos países estaban colonizando en diferentes partes, y llevando su conflicto al resto del mundo. El autor principal de la confesión belga fue Guido de Bres. Guido de Bres. Él tenía ayuda, pero él utilizó una confesión anterior. Hubo una confesión en 1559, la confesión galicana, que era una confesión francesa reformada, y él tomó el bosquejo de esa confesión y la siguió, pero no solamente repitió lo que dice. Y lo que buscaron era tolerancia para los reformados. Hay una, hay una, no sé si exactamente qué tan cierta sea, pero hay una tradición que dice que tomaron la confesión belga de Guido de Bres, y con una carta la tomaron y la lanzaron al castillo donde estaba Felipe II, esperando que él la leyera y que él concediera toleración para los protestantes. No tuvo gran efecto esa presentación de la confesión. Empezando en 1566, fue adoptada por una serie de sínodos y se convirtió, junto con el catecismo de Heidelberg, que vamos a estudiar más adelante, el símbolo doctrinal de las iglesias reformadas en los Países Bajos y en todas sus colonias alrededor del mundo. Guido de Bres fue arrestado por sus actividades evangélicas, protestantes, y ejecutado en 1567. La enseñanza de la confesión. En general, la confesión está organizada en una forma más lógica que la escocesa. Además, incluye algunos textos bíblicos, algo que algunos de ustedes ya notaron, algunos textos bíblicos dentro de los artículos y también, pues después, una lista de textos que apoyan las declaraciones. Igual que otros documentos reformados, comparten las doctrinas católicas, no romanas, pero universales, y calvinistas. Se opone a algunas doctrinas romanas, pero no en un tono tan bélico. A lo mejor un tono bélgico, pero no tan bélico. O sea, no es, es ameno porque buscaban toleración. Menciona por nombre a muchos herejes condenados en los concilios ecuménicos y tiene esto en común con la escocesa. Bien, no voy a dividir en cuatro secciones como hice con la escocesa porque lo que hice con la escocesa es una idea de cómo quiero que vayan leyendo las confesiones. Si encuentran algo de los concilios ecuménicos hacer una observación, es lo que hice en la primera con la confesión escocesa. No voy a dividirlo así, pero quiero que observen los elementos universales, los elementos calvinistas, los elementos antiromanos, los elementos regionales también, y así pueden tener una buena idea de qué se trata la confesión. lo que voy a hacer aquí es simplemente anotar unos aspectos de esta confesión que sobresalen y algunas observaciones de la teología reformada holandesa. Y esto tiene mucho que ver con lo que algunas cosas son exactamente iguales que las de la escocesa, pero otras cosas un poco diferentes. Bien, en el artículo cinco rechaza que la autoridad de la Biblia dependa de la iglesia. Dice aquí no tanto porque la iglesia los acepta. Entonces aquí igual que la escocesa dice que la autoridad de la Biblia no depende de la iglesia. Pero aquí positivamente da dos dos pruebas de la autoridad de la Biblia. y una prueba es interna subjetiva y otra prueba es externa objetiva. Y vamos a encontrar algo similar en la confesión de fe de Westminster. Dice no tanto porque la iglesia los acepte y los tenga portales o los tiene portales sino sobre todo uno porque el Espíritu Santo nos da testimonio en nuestros corazones que son de Dios y dos porque también tienen la prueba de ello en sí mismos cuando advertimos que los ciegos mismos pueden palpar que las cosas que en ellos se han predicho acontecen. Entonces este ¿qué dice? ¿Cómo sabemos que es palabra de Dios? Sabemos porque Dios testifica por su Espíritu Santo que es palabra de Dios dentro de nosotros. pero algunos dirían pues esto es muy subjetivo pero agregan algo objetivo y aquí apuntan que las cosas predichas en estas Escrituras acontecen y dicen aquí hasta los ciegos pueden ver eso ¿cómo pueden no verlo ustedes? Bien otro aspecto el Concilio de Trento oficialmente aprobó los libros que llamamos apócrifos que ellos llaman deútero canónicos en 1546 entonces unos que este pues una década y media antes y el artículo 6 explícitamente rechaza los libros apócrifos en la Escocesa mencionó solamente que recibimos los originalmente canónicos pero aquí explícitamente por nombre rechaza el artículo 6 se dedica a eso también el artículo 9 tiene una perspectiva muy positiva sobre los concilios y los credos ecuménicos por ejemplo casi terminando la página 29 en el artículo 9 dice aceptamos gustosamente los tres sumarios de la fe a saber el de los apóstoles el de Nicea y el de Atanasio así como también lo que fue resuelto por los antiguos en conformidad con estos sumarios probablemente cuando dice apóstoles ya sabemos que es cuando dice de Nicea probablemente está hablando del credo niceno constantinopolitano y de Atanasio que ya sabemos que no es de Atanasio pero pues es un excelente resumen de la doctrina de la iglesia universal entonces aquí su perspectiva es muy positiva aceptamos esto con agrado además como la escocesa presenta la doctrina de la providencia y lo hace con un tacto muy pastoral no es para espantar a nadie y la doctrina de la providencia dice que Dios controla absolutamente todo lo que pasa es parte de su decreto eterno y en medio de esto dice esta enseñanza nos da un consuelo inexpresable la escocesa dijo Dios elige esto nos debe consolar y aquí dice Dios controla todas las cosas esto nos debe consolar describe la depravación total del hombre en el artículo catorce y el artículo quince y pues aquí con con frases muy fuertes pervertido pervertido toda su naturaleza impío perverso corrompido 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 en todos sus caminos ha perdido todos los excelentes dones que había recibido de Dios y luego dice rechazamos todo lo que contra esto se enseña sobre el libre albedrío luego en el quince dice una depravación de toda la naturaleza esto es la depravación total expresa en palabras muy fuertes y al final de artículo quince explícitamente rechaza el error de los pelagianos pelagianos los que exaltaban la la fuerza humana la habilidad humana la predestinación en el capítulo dieciséis o artículo dieciséis es suavemente doble que quiero decir con eso en la teología sistemática y probablemente en la confesión de fe de Westminster vamos a hablar de la predestinación single o simple y la predestinación doble y la idea es esta Dios ha predestinado a la salvación a los que han de ser salvos pero que de los que no son elegidos él en forma positiva ha predestinado a ellos a la perdición o simplemente los ha dejado entonces una predestinación doble es ha predestinado a salvación ha predestinado a condenación una predestinación simple sería Dios ha predestinado a los salvos y los demás pues no ha hecho nada en su caso nada más tomaron su propio camino aquí es suavemente doble vamos a ver que en Westminster es más fuertemente doble pero dice aquí que ha elegido algunos en Jesucristo y luego en otros dice porque a los la última frase dice porque a los otros deja deja en su caída y perdición en que ellos mismos se han arrojado entonces aquí a lo mejor es más simple que doble porque dice positivamente Dios ha predestinado a los demás simplemente ha dejado bien pero los menciona entonces esto menciona los dos lados en ese sentido es doble pero no incluye a Dios en ninguna forma positiva en los perdidos en ese sentido es más simple explícitamente declara la doctrina de la justificación diferente muy diferente a la confesión de escocia en el artículo veintidós como la mitad del artículo dice por eso justamente decimos con el apóstol pablo que el hombre es justificado solo por la fe o por la fe sin las obras sin embargo no entendemos que sea la fe misma que nos justifica pues ella es solamente un medio por el cual abrazamos a Cristo nuestra justicia más Jesucristo imputándonos todos sus méritos y las obras santas que Él ha hecho por nosotros y en nuestro lugar es nuestra justicia y la fe es un instrumento pues aquí es una formulación muy exacta muy clara de la doctrina de la justificación por fe y en artículo veintitrés menciona los dos beneficios menciona que Dios perdona nuestros pecados y menciona que Dios nos imputa nos acredita la justicia de Cristo de acuerdo con la fe reformada también afirma la necesidad absoluta de las buenas obras en el capítulo veinticuatro pero niega que las buenas obras de los redimidos tengan mérito delante de Dios para merecer su gracia y aquí obviamente está rechazando el concilio de Trento que dice que las obras de los creyentes tienen mérito para merecer más gracia de Dios artículo veinticinco afirma pero no en una forma tan tan fuerte como la iglesia la escocesa la confesión escocesa afirma la unidad del pacto pero aquí es implícito la unidad de la Biblia y llegó a ser una cosa muy fuerte en las iglesias holandesas pero aquí es todavía en semilla y aquí la unidad de la Biblia se ve en el hecho de que la ley ceremonial se cumplió en Cristo entonces esto liga lo que es el sacerdocio antiguo con la obra de Jesucristo y dice que hay una sola iglesia desde el principio del mundo igual que la confesión escocesa en el veintiséis me gusta algunas frases de aquí que son muy muy no sé amenas una de mis favoritas es dice porque no hay nadie ni en el cielo ni en la tierra entre las criaturas que nos ame más que Jesucristo suena como un sermón sobre el amor de Jesucristo y es como de mucho consuelo y luego en ese mismo artículo dice como les voltea como decimos les voltea la tortilla a los que quieren honrar a los santos porque él dice aquí que él honrar a los santos haciéndoles cosas que ellos ni buscan ni harían ellos mismos y que ellos rechazarían no es honrarlos sino es des honrarlos entonces aquí es muy hábil su forma de argumentar igual que la iglesia escocesa afirma las mismas tres marcas de la iglesia verdadera artículo 29 y dice aquí habla de la falsa iglesia no menciona por nombre a Roma pero distingue la iglesia verdadera con tres signos o tres marcas de la iglesia falsa y también el artículo 30 aquí tenemos algo nuevo aquí diferente a la escocesa la escocesa era muy abierta en sentido en sentido de cosas eclesiásticas cómo gobernar la iglesia aquí es una confesión explícitamente presbiteriana en sentido de tener presbíteros como los dirigentes de la iglesia y aquí es un documento con tres oficios menciona ministros o pastores ancianos y diáconos y dice que estos forman el consejo de la iglesia los pastores los ancianos y los diáconos entonces es explícitamente presbiteriano hay un debate posterior si hay dos o tres oficios si el pastor y el anciano es realmente un solo oficio o si son dos pero aquí son tres oficios Calvino agregaba a esta lista los doctores él tenía otra él distinguió entre maestros y pastores los maestros son los doctores de la iglesia básicamente los profesores pero aquí tenemos tres oficios Calvino tenía cuatro y otros tienen solo dos pero todos estos sistemas son explícitamente presbiterianos y también menciona que estos deben ser elegidos por la congregación artículo treinta y uno pues aquí se mete en cosas eclesiásticas de orden dice creemos que los ministros de la palabra ancianos y diáconos deben ser elegidos para sus oficios por elección de la iglesia el artículo treinta y dos afirma el principio regulativo pero no lo aplica a la adoración en el descanso alguien me pidió que yo aclarara que es el principio regulativo yo creo que a lo mejor no expliqué muy bien la cuestión del principio regulativo de adoración es que podemos permitir en nuestros servicios de adoración lo que Dios no prohíbe o solamente lo que Dios positivamente manda algunos dicen si Dios no lo ha prohibido podemos adorarlo así y otros los reformados decimos no necesitamos tener un mandato explícito de Dios para incluir algo en el servicio de adoración a Dios y aquí es dice que por esto desechamos todo invento humano y todo pues es repetitivo y todo invento humano aquí es hay repetición y dice y todas leyes que se quieren introducir para servir a Dios entonces entonces aquí es 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 vago pero probablemente está hablando de estas innovaciones en la adoración la doctrina de los sacramentos es calvinista el artículo 35 y aquí es explícitamente contra la perspectiva luterana y contra la perspectiva romana y pueden haber algunas frases contra luterana porque dice aquí recibimos en nuestra alma para nuestra vida espiritual por la fe el verdadero cuerpo y la sangre de Cristo y luego después dice no es la boca sino el espíritu por la fe y aquí es contra luterano que los luteranos dicen que recibimos a Cristo por la boca a recibir la comunión y los reformados no recibimos en nuestra alma por la fe pero recibimos el verdadero cuerpo y el verdadero la verdadera sangre de Cristo no físicamente sino por fe es un punto entre entre los extremos en cuanto a los sacramentos y la última cosa que quiero mencionar es en el artículo 36 aquí tenemos el texto original pero se modificó porque igual cometieron el mismo error que los escoceses y yo lo digo yo digo que es un error a lo mejor bajo guillermo de orange no era peligroso pero que tal si si otro llega a tener las riendas de poder al principio de página 42 en medio de artículo 36 dice su oficio no es solo observar y velar por el gobierno sino también mantener el santo culto de la palabra para exterminar y destruir toda superstición y falso culto de Dios para romper y desbaratar el reino del anticristo y hacer promover el reino de Jesucristo y hacer promover en todas partes la palabra del evangelio a fin de que Dios sea de todos servido y helado como Él lo manda en su palabra aguas cuidado es muy peligroso porque está diciendo otra vez que el gobernante civil tiene todas estas responsabilidades que realmente no son suyas de quienes son son de la iglesia y aquí vemos todavía una mezcla no debemos juzgarles demasiado duramente ¿por qué? porque nosotros vivimos en otra época sabemos que es la libertad religiosa ellos no sabían era una idea cuyo tiempo no había llegado y por lo tanto pues este visto desde nuestra perspectiva este artículo es peligroso y la historia demuestra que si fue peligroso sin embargo debemos recordar su contexto histórico para entender por qué vieron el gobierno con estas ideas bien hasta ahí la confesión belga quiero terminar con la opinión de Philip Schaaf que compuso el libro los tres tomos de los creyentes confesiones de las iglesias en la opinión de Philip Schaaf la confesión belga es en general la mejor declaración simbólica del sistema doctrinal calvinista con la excepción de la confesión Westminster Música Música Gracias por ver el video.